Yo soy toda tuya cuando estás conmigo Y tomo tus manos que son ya muy mías Te miro a los ojos queriendo tenerte Yo siento fuego, fuego Recorro tu cuerpo con todos mis dedos Me hablas de cosas, de pronto me enciendo ¿Qué es esto que pasa? ¿Qué siento? Me abraza Yo siento fuego, fuego Prendiendo estás la llama de mi amor Cabalgas poco a poco en mi interior Temblando está en tus labios de emoción Yo siento fuego, fuego Se queman las paredes por amor Hagamos una hoguera la ilusión Perdiéndonos en ella tú y yo Hasta sentir el fuego, fuego De pronto en burbujas se van las palabras Se envuelve este cuarto de nuestro silencio Comienzo de nuevo a llenarte de besos Y vuelvo a abrazarte Invento caricias que nadie te ha dado Pretendo que olvides amores pasados Me tocas, me quemas, te abrazo, me entrego Yo siento fuego, fuego Prendiendo estás la llama de mi amor Cabalgas poco a poco en mi interior Temblando están tus labios de emoción Yo siento fuego, fuego Se queman las paredes por amor Hagamos una hoguera la ilusión Perdiéndonos en ella tú y yo Hasta sentir el fuego, fuego Fuego, fuego De pronto en burbujas se van las palabras Se envuelve este cuarto de nuestro silencio Comienzo de nuevo a llenarte de besos Y vuelvo a excitarte En medio estás la llama de mi amor Cabalgas poco a poco en mi interior Temblando están tus labios de emoción Yo siento fuego, fuego Se queman las paredes por amor Hagamos una hoguera la ilusión Perdiéndonos en ella tú y yo Hasta sentir el fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Prendiendo estás la llama de mi amor Cabalgas poco a poco en mi interior Temblando están tus labios de emoción Yo siento fuego, fuego Yo siento fuego, fuego Se queman las paredes por amor Hagamos una hoguera la ilusión Perdiéndonos en ella tú y yo Hasta sentir el fuego, fuego Prendiendo estás la llama de mi amor Yo siento fuego, fuego Yo siento fuego Gracias.